Monseñor Silvio Fonseca dio a conocer que este año para la Iglesia Católica fue muy difícil con los constantes asedios. Ignoramos por qué se está haciendo eso contra la Santa Iglesia Católica, que lo único que quiere es el bien de este país en distinción de decredos políticos ni religiosos. Sin embargo, esto ha afectado a Nicaragua, ha afectado a los que han hecho esto, porque eso lo hace alguien con nombre y apellido, no sabemos de dónde viene esa orden de lo que hemos visto, pues con los sacerdotes, con los obispos. Eso nos ha causado a nosotros mucha tristeza, mucho dolor, porque Nicaragua es un pueblo católico y siempre ha respetado a los obispos, a los sacerdotes y a las iglesias. Entonces, esto ha surgido en términos de estos meses inexplicablemente de esa actitud contra la Santa Iglesia Católica y luego nosotros estamos pidiendo por esas personas, por aquellos que tal vez ahí está el vacío de Dios. Definitivamente la Iglesia siempre ha estado expuesta a la persecución. No es la primera vez también que nos atacan. Este ha sido un ataque bastante, muy sensitivo y frontal totalmente contra los católicos, porque no es solamente, es decir, no es que se está solamente atacando una iglesia, se está atacando también a esos católicos que no pueden ir al culto, a la Sagrada Eucaristía, simplemente porque no les permiten entrar. De manera pues que lo lamentamos eso y ojalá que el próximo año, pues que ya va a empezar, esto se termine pues o que nos expliquen por qué están haciendo esto contra la Iglesia. Queremos nosotros saber cuál es la causa que están haciendo esto contra los católicos. Así mismo se refirió que la Catedral de León no recibirá dinero del presupuesto que destinó el gobierno cada año como es en este 2020. Esas transferencias han sido para el bien del mismo pueblo nicaragüense, porque eso viene de los impuestos que nosotros pagamos, porque aquí todos pagamos impuestos, la Iglesia no se queda con nada de eso absolutamente, y es para dar ese servicio. Allí llega pues moro y cristiano como decimos, ¿no? Y he leído esa noticia y bueno, pues el pueblo de Dios confiará siempre en la providencia divina y nosotros sabemos que Dios no nos abandona en esta circunstancia. De hecho, un templo tiene muchos gastos que hacer. Las iglesias, nosotros pagamos luz, pagamos agua como cualquiera, ¿no? Y los incrementos también caen para nuestros templos, caen para nuestras obras católicas, ¿no? Y sin embargo, pues con esto pudiéramos, habíamos nosotros ayudado al pueblo más con esas instituciones, parroquias, que recibían esas ayudas, pero que ahora habría pues que trabajar con el mismo pueblo para poder seguirle sirviendo y sabemos que el pueblo no nos va a dejar solos en esta circunstancia, pero puede estar afectando a los servicios públicos que pagamos como cualquier particular. También instó a los nicaragüenses a vivir la Navidad. Seguir siendo fieles a nuestra tradición católica, este es un pueblo católico, que como hemos celebrado a la Purísima, la Misa del Niño de Dios, todo eso va a fortalecer a nuestras familias católicas y segundo, que estemos unidos frente a las circunstancias del momento que para Dios nada es imposible y que la oración, nuestras rodillas, es lo más importante frente a los cambios que nosotros queremos porque para Dios, como digo, nada es imposible y como dice la palabra de Dios, convertiré tu tristeza en alegría, de manera que Feliz Navidad y que nuestra fe católica se siga fortaleciendo en todo el territorio nacional.